Es una ratificación de lo que intentamos hacer desde que llegamos al gremio, fortalecer nuestra organización, hacer que la herramienta de los trabajadores sea una herramienta eficiente, hacer la proyección que ideológicamente nosotros profesamos desde el peronismo hacia la federación con los gremios hermanos, hacia la CGT en donde participamos en el movimiento obrero, hacia la participación política en donde volvemos a estar en la legislatura. Y por supuesto básicamente fortalecer esa herramienta para que sea capaz de dar respuesta a las demandas de los empleados públicos y lograr los objetivos que nos tenemos planteados y que conforman lo que nosotros llamamos la justicia social para los trabajadores del Estado. En el corto plazo no va a haber ninguna novedad, ojalá podamos llegar en algún momento a hablar de la unidad plena del movimiento obrero de Córdoba, por ahora no es tan fácil y nosotros reconocemos que vamos a hacer todos los aportes posibles, pero todavía falta un camino para recorrer. La verdad que es muy emocionante, muy contento por esta etapa que uno va transitando en la vida, acompañando a un gran compañero que es el Pepe Pien, como todos los conocen. Y por supuesto con una alegría más grande todavía porque este contexto de esta nueva comisión directiva se han sumado muchos compañeros jóvenes. Nuestra obligación como gremio es tratar de ir acompañándonos también con gente jóvenes que vayan conociendo lo que es la estructura de la organización sindical, lo que es el sindicato de empleo público en sí, para todos los compañeros del interior, para los compañeros de capital, con un compromiso como dijo recién Pepe, de empezar a trabajar, trabajar y trabajar, que es el concepto fundamental para que de esta manera vaya en crecimiento de esta organización sindical y este compromiso está basado con el tema de capacitaciones que se van a empezar a dar permanentemente dentro de la organización sindical para que los compañeros se vayan instruyendo en todos los aspectos, para poder estar dentro de su repartición como representante y delegado, para estar dentro de una comisión directiva y saber representar y escuchar fundamentalmente al resto de los compañeros afiliados que vienen a la organización sindical y que encuentren una respuesta que sea acorde a lo que ellos están planteando y además de eso, sin la necesidad de mentir, sino simplemente asumiendo un compromiso, ese compromiso de dar una respuesta, aunque sea en el tiempo, pero que sea favorable en relación a todo lo que es en el ámbito de la administración pública provincial de la provincia de Córdoba. Ningún dirigente tan pica, tan lindo, tan buen mozo, tan inteligente que solo pueda conducir una organización y representar a los problemas. Nosotros somos fuertes porque somos todos los que somos, porque somos muchos, es cierto que somos muchos, pero somos muchos con la convicción de que el gremio es una herramienta y que esa herramienta tiene que proyectarse a la federación con las otras provincias que en su gran mayoría, José lo sabe igual que ellos, están en condiciones peores que las nuestras en Córdoba, sin embargo nuestra mano está siempre ahí, tiene que proyectarse el movimiento obrero, y por eso estamos en la CGT, tiene que proyectarse la actividad política como nos enseñó Perón, y por eso estamos en la legislatura, y por eso militamos en el partido, y por eso nos estamos en el último tiempo de nuestro movimiento.